¡Hola, amiguitas! Bienvenidos a Juntos de Dani Llevan. Hoy vamos a jugar a... Bob Esponja. Bob Esponja. ¿Estamos? Creo que estamos... ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿A la caza del tesoro? Vamos con la caza del tesoro. Aquí son todos. ¿La caza del tesoro? Sí. Vale. ¿Cómo que todos? Sí. ¿Qué dices? Todos a la vez. ¿En serio? Señor Cangrejo llora. Es casi la hora de comer y restaurante sigue reventado. ¡Eh! Tengo una idea. ¿Qué tesoro? ¿Tesoro? Se ríe. Es un mapa del tesoro. Buen trabajo, chaval. Sala ahí fuera y busca el oro suficiente para reparar el cricurustacio cruciente. Hay muchas monedas por encontrar. O sea que el señor Cangrejo quiere que encontremos un tesoro. Y ahí están los primos de Clankton. ¿No? ¡No! Le han robado los trozos del mapa del tesoro a Bob Esponja y los tenemos que recuperar. Parece ser, ¿no? Vale. Pues vamos, ¿no? Sí. Porque tenemos que reconstruir el cricurustacio cruciente. Así que parece que tenemos una misión. Yo sabía que teníamos que hacer esto. Bueno, pues vamos a... Vamos, vamos. A ver. Monedita, moneditas. Un salto. Uy, casi no llegamos, ¿eh? A ver, atención. Es por eso. ¿Qué ha pasado? Anda. Toma ya. Ha encontrado el tesoro este. Abajo. ¡Ah! Hay un tesoro ahí. Un tesoro. Hemos encontrado el primero. ¡Ahí está Gary! ¿Tenemos? Está Gary. ¿Eh? Ahora nos persigue. ¿Qué me estás contando? Ahora vamos con Gary. Y si no habríamos cogido a Gary, no podríamos subir por aquí. ¡Qué guay! Y nos lleva. Gary nos lleva. No lo habíamos visto. ¡Cómo mola, tío! Eso no lo habíamos visto aún, ¿eh? Toma guantazo. Sube, Gary. Mira, Gary, cómo se come eso. Eso era una enfermedad. ¿Qué dices? Sí. En un capítulo lo poné. ¿Te entiendes esto qué es? ¡Oh! ¡Uh! Oye, si pasamos ahí, se rompe esto. Sí, 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 sí. Se rompe, se rompe. ¿Era de los papás? Bueno, era solo para comprobar si se rompía, ¿eh? Vale, pues vamos. ¡Madre mía, qué fácil así, Eva! Y nos hemos vuelto a transformar en pequeñitos. ¡Uh! ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Antes! No, tienes que ir con... Aquí salen los pequeñitos. ¡Ah, que nos hemos hecho pequeñitos! Toma ya. ¡Somos los pequeñetes! Amigo mío, pues le vamos a chuscar a este. Toma ya, viaje. Hemos vendido a uno de nuestros pequeñitos. ¡Toma! ¡Papá, vamos a hacer más! ¿Monedas totales? ¡Más pequeñitos! ¿Qué dices? No hace falta. Porque creo que ahora ya hay que transformarse otra vez, ¿no? Sí. Mira qué pequeñajos somos. Ahora nos transformamos. Toma ya. ¿Otra vez en el grande? Abajo hay que ir. Entonces, ¿no? Sí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Aquí hay algo? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ostras, qué difícil es esto, ¿no? Sí. Vamos a ir por este lado mejor, ¿no? Por el otro. Ok. Ah, ahora tenemos a... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Madre mía, qué caneleces. Qué caneleces. Atención, ¿eh? A ver. Vale, de momento bien. Patada. Abajo. ¡Mapa! ¿Hemos pillado el mapa? El segundo. Ajá. Anda, si aquí hay una puerta de esas. Claro, vamos con el cangrejo, ¿no? Sí. Creo que esto hay que romperlo, pero... Sí. Toma. ¡Eh! ¡El tercero! ¡Y hemos pillado los tres mapas! ¡Ya! ¡Qué fácil ha sido, ¿no? Sí. Toma ya, chaval. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué, qué, qué! A ver. Salto y chorro. Nos transformamos otra vez. ¡Ah! Ahora en pequeñajo. En pequeñajo. En pequeñajo. Toma, viaje. Te lo has comido, ¿eh, amigo? Monedas y... ¡Plasca! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Uh! ¡Guau! ¡Qué chulo, ¿no? Sí. ¡Salto! Ahora sí que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que nos estamos metiendo en un lío de la partida. ¿Tú crees? ¡Hala! Esto era Patricio el que lo rompía, ¿no? Sí. ¡Ay, si está aquí! Está aquí Patricio. Pues cambiamos. Cambiamos, cambiamos. ¡Culo gordo de Patricio rompiendo. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, culo gordo sin decir, ¿eh? Toma. Toma, chaval. ¡Madre mía, chaval! Hemos completado el nivel. ¿Qué te parece? Hay un bebé ahí. Hemos... Hemos pillado los tres trozos de mapa, ¿eh? Tres trozos de mapa. Bueno, vamos para adelante, ¿eh? Atención. ¿Y ahora qué habrá que hacer? Porque ya tenemos el mapa. Tres mapas. Tenemos el mapa. Así que... Ah, podemos pasar al siguiente. Y ahora es más mapas. Visita a las medusas. Pues vamos allá. ¡Ah! ¡Qué grado! Estos niveles son nuevos, ¿no? Porque yo no los conocía, ¿no? Yo tampoco. Pues aún tenemos que volver a los de antes porque tenemos... Después cuando acabemos esto. ¿Sí? Sí. No. ¿Y aquí qué? Y ahora rompes ese y te conviertes. Cabezonazo que le hemos dado, chaval. ¡Ah! Y ahora espinoso. ¡Uh, chaval! ¿Y esto? ¡Ay, la leche! No podemos... Pero entonces no. ¡Qué fallo, ¿no? Ahora. Sacamos con la lengua. Taca, taca, taca. Cuidado con las medusas. ¡Madre mía, qué difícil! ¡Uh! ¡Medusas eléctricas! ¡Venga! ¡Ay! Vamos para allá. Toing, toing, toing. Toma ya, chaval. ¿Y ahora qué? Un calamardo que está ahí. ¡Ay, si está aquí calamardo! ¡Por favor! Es que tienes que saltar yo. ¡Qué canelos que estamos, ¿no? Vale, calamardo está aquí. Se viene con nosotros, ¿no? Sí. Ahora sí, salto. ¡Ah, claro! ¡Hombre! ¡Claro! Así esto es otra cosa. Tienes que romper. ¡Ay! ¡Ahí está! No podemos romper. ¿Cómo? Madre mía, Bob, he hecho una medusa, tío. No, no... Ahí tenemos que ir. Pero no podemos, no caemos. ¡Ah! Y es la medusa. La medusa. Atención. Bob, Bob, tío. Ah, ¿será esto? ¿Será esto? Ahora sí. ¡Vale! Toma viaje, hala. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. ¿Por qué estamos con plantón ahora? Claro, es que lo has cogido. ¿Has pillado plantón? Sí. Plantón estaba ahí arriba. Ni me he enterado. Toma ya. Salto. ¡Yupi! ¡Ah! Mira, lo ha hecho con un mando. Es plantón el que podía abrir eso, ¿no? Sí, sí. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? No, que ya está abierto. Vale, subimos. Toma, toma. Toma. ¡Ah, aquí está el mapa! Vale. Creo que sea el primero. Salto. ¡Hala, y el primero, ¿dónde está? No lo hemos dejado atrás. No puede ser. ¿Y ahora qué? Bueno, vamos a seguir. ¿No? Sí. ¡No! ¡Eh! ¡No tienes que hablar! Ahora. No sé por qué no ha saltado antes, Bob. Vale, vamos con Gary. No, es que yo quería. ¡Uh! Oye, la lengua de Bob Esponja va bien, ¿eh? Toma, viaje. Salto. Salto. Medusa. Patada. Bien. Gary, llévanos. Golpe. Patadón. En los dientes que le hemos dado. Al malvado. ¿No lo tienes? ¡Uh! Bien. No, no hay que romper. Si salta así ya. ¡Ah! Vamos a ir. ¡Uh! Hemos pasado por entre todos, ¿eh? Toma ya. ¡No! Ah, es este es el final. El nivel completo. ¡All right! Pues nos lo hemos pasado, pero vamos a volver a intentar a... Solo hemos pillado uno. Pues a ver, tenemos que repetir, ¿eh? Tenemos que pillar los otros dos, ¿no? Vamos a las medusas porque tenemos que pillar los trozos de mapa que faltan. Bueno, atentos, ¿eh? Porque antes se nos ha pasado algo. A ver si es que era por el otro lado, por este. Que al final no hemos ido. ¿Eh, Dani? Sí. ¿Ves? Yo creo que es por ahí, ¿eh? No podemos pasar. A ver. A ver cómo lo hacemos esto, ¿eh? Aplastamos a este. Aquí pillamos lo de la... Esto. Y ahora tenemos que volver. Tenemos que volver y cruzar por el otro lado. Por el otro lado. ¡Oh, claro! Claro, tío. Ya lo sabía yo. Eso. ¿Tú lo sabías? Pues no has dicho nada, ¿eh, amigo? Es que no lo sabía. Checkpoint. ¿Ves? Está ahí. ¿Has visto, chaval? ¡Uh! Vale, ahora sí. Bien. Lo tenemos. Ahora hay que ir por aquí. Lo más alto. Bien. Y ahora nos convertimos. Ahora nos convertimos en normales. ¡Ay, bo! En un super gordaco. Nos hemos convertido. ¡Ah, qué bien! ¡Uh! Nos hemos convertido en un super gordaco. ¡Claro! Vale, pues esto. Vale. Vale, ya somos otra vez. ¡Ah! ¡Ay! Vale, pues... Vale, ahora sí que podemos seguir. Nos falta el último trozo porque ya tenemos este y el otro. Así que... Atención. Vale, ahí no hay que hacer nada porque... Vale, abajo. Salto. Aquí está Gary. ¿No? Sí. ¡Ah! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Está allá arriba! Sí. Está allá arriba. ¿Y cómo llegamos allá arriba? A ver. Nos transformamos en el acordeón aquí. ¡Ah! Pues es eso. Tenemos que ir por aquí. Todo más alto. ¡Uy! Casi. Cuidado. Tienes que ir más para este lado y ahora sí. ¡Lo tenemos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahora sí, chaval! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ya! ¡Ay! Que necesitamos... Necesitamos... Ser otra vez acordeón. Vale. Toma. En los Morretti te hemos dado. ¿Qué te parece? ¡Hombre! ¡Esto es otra cosa! ¡Conseguido! ¡Yeah! ¿Qué te parece? ¡Come on! ¡Impresionante! ¡Yeah! Puntuación máxima, chaval. ¿Qué te parece? Bueno, amiguitos, pues no sabemos por qué, pero no nos ha contado los mapas. Los hemos buscado, los hemos encontrado y no nos los cuenta. ¡Oh, no! ¿Verdad? Es un poco raro. Tendremos que investigar qué ocurre, pero eso será en otro vídeo, porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan! ¡Ya lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies! ¡Completa tu colección! ¡Gracias por averla! ¡Nos vemos luego! ¡No me parece que está manejando! ¡Qué me parece! ¡Neadora!